Por su belleza cobijada con un espectacular juego de luces por las noches, el puente Matute Remus, mejor conocido como Puente Atirantado, es una obra arquitectónica que en los últimos años se ha convertido en la construcción ícono de Guadalajara. Este proyecto fue realizado por los arquitectos Miguel Echauri y Álvaro Morales, quienes dieron fluidez a una arteria que es el paso obligado de miles de automóviles diariamente. El puente, ubicado sobre la calzada Lázaro Cárdenas, en el cruce de la avenida López Mateos, fue inaugurado el 28 de septiembre de 2009 y lleva el nombre del ingeniero civil Jorge Matute Remus, en reconocimiento por la reubicación que hiciera de un antiguo edificio ubicado en la avenida Juárez. El puente colgado o suspendido, obra emblemática, es el ícono de la Guadalajara actual y futurista. Cuenta en su base con un parque lineal, decorado con áreas verdes y deportivas, convirtiéndolo en un espacio de convivencia moderno y que adorna de sobremanera la capital jalisciense. Con información e imágenes de Lucie Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.